José Luis Escriba, buenas noches. Hola, buenas noches. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Acuerdo por fin, ¿eh? Ha llegado a estar en peligro. Bueno, quizá yo esto lo veo, digamos, con más distancia, porque es la quinta vez que llegamos a un acuerdo y si usted miraba hacia atrás, se dará cuenta que normalmente hemos terminado siempre en los últimos momentos. Esto es dinámica negociadora típica, ¿no? Hoy daba la impresión de que todos ganaban, pero alguien ha tenido que perder en esta negociación. Usted quería incentivar mucho más la salida de los trabajadores de los ERTE y al final se premiará a las empresas, efectivamente, que saquen a sus trabajadores del ERTE, pero prácticamente sin castigar a las que no lo hagan. ¿Era solo cuestión de dinero? ¿Dinero para una cosa y dinero para la otra? Yo en ningún caso utilizaría la palabra castigar, porque lo que estamos aquí es bonificando, exonerando, cuotas a la seguridad social, es decir, reduciendo costes laborales de una zona muy intensa a muchas empresas, a las empresas que se están viendo afectadas por los ERTE. Esto nunca ha estado en cuestión. Digamos que los temas que hemos estado discutiendo y que ha habido que parametrizar eran, por una parte, el ritmo al cual transicionamos del nivel de exoneración que ha habido en este periodo que termina en mayo hacia el nivel que tendremos en septiembre, en el entendimiento de que nosotros percibimos que entramos en una nueva etapa, en la cual la señal tiene que ser una señal en la cual la recuperación y la activación es el centro de la actividad que hay que realizar. Usted ha argumentado que han notado últimamente que la creación de empleo es más fuerte que la recuperación de trabajadores en ERTE. ¿Esto quiere decir que hay empresas que dejan a trabajadores suspendidos aunque estén recuperando actividad? ¿Es una práctica fraudulenta o simplemente que los empresarios no las tienen todas consigo y hacen lo que la norma les permite? Bueno, los datos que nosotros hemos utilizado para llegar a esta conclusión, son los que vamos observando día a día, son datos agregados. No quiere decir que sean las mismas empresas ni en los mismos casos, pero agregadamente percibimos que hay una recuperación muy intensa, pero extraordinariamente intensa, en el mes de mayo, de la afiliación a la seguridad social, de nuevos trabajadores que se están afiliando a la seguridad social y al mismo tiempo, aunque efectivamente se reduce en el número de trabajadores en ERTE y en esos mismos sectores, sectores vinculados al turismo, lo hacen a un ritmo y a una velocidad menor. Bueno, nosotros... ¿Y usted qué cree? ¿A qué se debe? No, yo creo que... Es decir, los trabajadores, las empresas que tienen trabajadores en ERTE y que se enfrentan en los próximos meses a una situación que tiene todavía algunos elementos de incertidumbre sobre cuál va a ser la demanda, pues es lógico que tengan una cierta versión al riesgo de que estén cautos, esto ha sido largo, ha tenido idas y venidas. Justamente, precisamente por eso, nosotros creemos que hay que darles un empujón, hay que darles un estímulo adicional a que den ese salto, que asuman más riesgo, a que activen ante la duda y por eso hemos diseñado así el esquema. El que el patrón sea decreciente en el tiempo, a lo largo de los próximos cuatro meses, digamos que las generaciones terminen siendo más bajas en septiembre de lo que eran en partida en junio, también ayuda a ese impulso, ese empujo. ¿Pero a qué atribuye usted la resistencia de las empresas, de la patronal, a aceptar esa propuesta suya? Porque su propuesta era ir a ese incentivo, al incentivo del empujón que le ha llamado usted, el empujón a las empresas. Yo creo que hemos pasado un periodo... Permítame recordarle que yo creo que es un buen punto de partida que justamente hace un año cuando estuvimos negociando el segundo acuerdo, el acuerdo que estuvo vigente durante el verano, ya diseñamos un esquema de este tipo y en aquel momento no hubo mucha discrepancia, incluso con un nivel de desordenaciones más bajo del actual. Lo que ocurrió después es que a partir del mes de septiembre, octubre, el otoño, pues efectivamente las tornas cambiaron, llegó la segunda hora, llegó la tercera hora, pasamos un otoño y después un invierno difícil con muchas restricciones a la actividad y ahí instalamos un sistema que negociamos, conocemos cada cuatro meses, un esquema de protección de ERTE que no tenía estas dos características, ni tenía un perfil decreciente a lo largo del cuatrimestre porque realmente no veíamos la luz al final del túnel de esos cuatro meses ni tampoco teníamos ese juego de incentivos tan marcados. Yo creo que esto es, la tendencia esa, nos hemos acostumbrado a ese modelo y la posición negociadora de la patronal en este caso ha sido, bueno, prorroguemos lo que ha estado vigente desde el mes de enero hasta el mes de mayo. Bueno, hay que mantener un nivel de protección y un esquema similar. Nosotros hemos puesto encima de la mesa y al final hemos juntado el punto de equilibrio que al mismo tiempo que había que mantener la protección para todas aquellas empresas que seguían con restricciones administrasivas y con dificultades, estábamos en una nueva etapa, claramente, con la vacunación, con la nueva situación de recuperación y las perspectivas de demanda distintas y había que marcar ese aspecto donde ahora ya el énfasis también tiene que ser no solo en la protección, sino en la creación de empleo y en la activación de trabajadores. Ha estado en hora 25 de los negocios el presidente de la patronal, Garamendi, y ha dicho esto. Yo con el presidente, hombre, hoy he explicado que nuestra vocación en cualquier caso, como siempre, era intentar llegar a un acuerdo y bueno, en ese sentido lo que he trasladado del presidente es que por parte nuestra nuestra vocación era intentar llegar al acuerdo y si le tengo que decir o si te tengo que decir que cuando hemos llegado al acuerdo ahora a la tarde y el comité ejecutivo, primero los sectores afectados y luego el comité ejecutivo por unanimidad nos han dicho que adelante pues hombre, si le envía un mensaje transmitiéndole el acuerdo. Ministro, la negociación estaba tan rota que ha tenido que mediar el presidente del gobierno. Bueno, no es lo que he entendido de lo que se ha dicho. Justo después, ya que me ha puesto esto, justo después de ese encuentro del que estaba el presidente del gobierno, minutos después nos hemos tenido la reunión con el señor Garamendi y con una de sus colaboradoras justo después de estar con el presidente del gobierno y en esa reunión le hemos presentado un acuerdo y nos hemos puesto de acuerdo. Después el señor Garamendi me ha llamado para felicitarme y también me ha dicho que también le había mandado un mensaje. ¿Y el presidente? ¿Qué? ¿Qué le ha dicho el presidente? El presidente del gobierno pues también me ha mandado un mensaje, sí. Ya, ¿ha sido la negociación más dura? Porque tenemos esa impresión, ¿eh? No, por ejemplo, ¿No? No. fue más difícil la negociación en el mes de octubre claramente en el cual marcamos algo que después ha pervivido hasta ahora que son los sectores estos ultra protegidos. La patronal no quería quería lo que yo alguna vez he llamado café para todos no quería discriminar entre sectores nosotros veíamos que había muchos sectores que ya habían salido en octubre que ya no tenían restricciones administrativas porque se estaba concentrando mucho en el sector turístico en temas de actividades y teníamos que concentrar ahí el esfuerzo. Aquella negociación fue muy difícil en el mes de septiembre a finales de septiembre y costar digamos convencer que había que definir sectores y hacerlo con criterios objetivos que son los sectores que siguen perviviendo fue muy largo. ¿Teme que el sistema de los ERTE se esté sosteniendo empresas que ya no son en realidad viables? ¿Empresas franvis? Pues muy afortunadamente cuando uno mira con detalle los datos de una forma granular no tiene esa conclusión porque lo que uno observa es que los sectores digamos las empresas que en este momento están en ERTE están en los sectores que realmente están genuinamente afectados por las restricciones administrativas y por la falta de movilidad estamos hablando de los hoteles estamos hablando de los restaurantes estamos hablando de las agencias de viaje y transporte aéreo y algún tipo de área de transporte ahí se concentra el grueso no vemos como ocurrió en la crisis anterior que el impacto sea más generalizado lo que llamamos efectos arrastres sobre otros sobre esto de la economía resultado de un impacto más grande en una parte de la economía que se extiende una mancha de aceite en este caso no y por lo tanto en la medida en la cual sabemos bastante bien cuál es la razón por la cual estas empresas están en este momento con una situación de actividad limitada en la medida que se vaya y tenemos esa expectativa clara ahora en este momento se vaya a las causas que lo están produciendo se desaparezcan pues tendremos una recuperación Ministro este momento ya lo habíamos anticipado en alguna otra entrevista lo hablábamos con usted ese momento en que había que empezar a desenchufar la economía española de la respiración asistida eso iba a llegar y probablemente sea de lo más controvertido que vamos a tener en el horizonte en qué a qué ritmo de qué manera porque además se han prorrogado los ERTE hasta el 30 de septiembre qué pasa después o qué debería pasar después bueno primero lo primero que habría que decir es que estamos hablando de que el número de trabajadores en ERTE y con exoneraciones de cuotas a las sociedades sociales y con ERTE de los que estamos hablando está en torno a los 400.000 trabajadores hubo 3 millones y medio para que se hagan una idea 400.000 trabajadores es como 2.2% de todo el empleo que hay en España nos quedan el 2% primer punto estamos en algo relativamente acotado en términos de afectación por parte de la crisis en este momento muy afectado lo lógico es que de esos 400.000 en el periodo que nos lleve hasta septiembre pues hay una gran activación luego ya verá usted cuando lo que haya que desenchufar va a ser muy poquito va a ser muy poquito en el mes de septiembre y en cualquier caso en este acuerdo por cierto hemos también llegado a un acuerdo hoy con los autónomos porque también hay una prestación paralela de los autónomos que la hemos también acordado con las tres asociaciones de autónomos justo en el día de hoy que lo que tiene es un perfil por ejemplo en el caso de las exoneraciones de las cuotas a la seguridad social para los 400 y pico mil autónomos que en este momento tienen esa prestación que irá siendo decreciente en el tiempo la idea es que vayamos transitando gradualmente a una situación en la cual pues efectivamente habrá que levantarlos habrá un momento en que este tipo de estímulos no sean necesarios Joaquín Estefanía cuando quieras hola buenas noches ministro buenas noches Joaquín un placer un placer de verdad igualmente mire le quería preguntar una cosa y abusar de que he sido hoy el presidente para hacer dos preguntas en vez de una la primera es en que momento vamos a poder hacer el balance del coste que ha tenido para las arcas de la seguridad social las exoneraciones de en todo este tiempo por ejemplo hasta finales de septiembre que es lo que sea que es lo que se ha conseguido hoy y la segunda pregunta no tiene que ver nada con esto pero claro ya que está aquí se lo tengo que preguntar ¿se han acabado los problemas de la aplicación del ingreso mínimo vital? ¿está cobrando el ingreso mínimo vital toda la gente que necesita y que tiene las condiciones para cobrarlo o seguimos con aquellos problemas burocráticos que durante tanto tiempo nos conmovían todos los días? Bien el coste pues es decreciente en el tiempo le puedo decir que lo que hemos acordado hoy habrá que ver porque dependerá de cuantos trabajadores se activan cuantos no cuantos no cuantos los autónomos pero bueno la estimación del coste fiscal digamos incluyendo exoneraciones y prestaciones que estamos dando a trabajadores asalariados y autónomos en estos cuatro meses puedes poder rondar los 3.500 millones de euros estamos hablando de una cifra infinitamente más baja de la que por ejemplo por los 20 y tantos mil millones que tuvimos el año pasado es decir que el coste va decreciendo en el tiempo porque como ven el número de trabajadores y empresas afectadas pues va reduciendo si se va reduciendo más por tanto este año va a ser un el saldo final lo sabremos ojalá que en septiembre podamos decir que ya podemos digamos cerrar capítulo y carpeta y hacer el cálculo preciso de lo que ha sido en el año 2021 pero estamos hablando ya de costes claramente decrecientes en el tiempo afortunadamente está cobrando el ingreso mínimo vital quien debe cobrarlo en este momento estaremos hablando de que en este momento están cobrándolo unas 700.000 personas son 300.000 hogares aproximadamente hemos recibido 1.300.000 solicitudes hemos resuelto 1.100.000 1.100.000 nos quedan 200.000 nuestro cálculo es que la seguridad social al ritmo que está tramitando estará ya digamos sin a cero digamos en el pues en unos cuantos meses han resuelto y han denegado por lo tanto entre 700.000 se están denegando muchísimas peticiones por exceso de por lo que llamamos el criterio de vulnerabilidad porque tienen rentas y patrimonio claramente además claramente por encima de lo que son los umbrales que hemos definido lo que estamos ahora haciendo en este momento es algo que además es novedoso a nivel mundial y es que nosotros habíamos hecho una estimación a priori de aquellas familias hogares que pensábamos que debían recibirlo y ya con 1.300.000 sabemos de esos cuántos nos lo han pedido verdaderamente uno y nos aparece un porcentaje muy alto de hogares que no nos lo han pedido y que pensábamos que no lo tenían que pedir estamos justamente en este momento diseñando una encuesta para dirigirnos a esas personas y preguntarles por qué nos lo han pedido y poder profundizar en qué cambios tenemos que hacer o qué canales tenemos que abrir para que nos lleguen ¿Y tienen cuantificada esa bolsa de personas que tendrían derecho al ingreso y que ni siquiera lo piden? Estamos todavía estimándolo pero puede estar alrededor de 300.000 ¿Tantos? Sí es muy elevado 300.000 familias que no lo han pedido hay algunas que no lo han pedido y sabemos por qué por ejemplo porque han abandonado a España o porque tenía una situación de irregularidad que ha cambiado han cambiado estatus pero hay un porcentaje muy alto que no nos lo han pedido y hay otras que sabemos que tenían problemas en definición es decir hay distintas situaciones pero tenemos esto es lo que no es inhabitual en prestaciones de este tipo estamos hablando de personas extraordinariamente vulnerables en exclusión social completa que ni siquiera a través de las organizaciones no gubernamentales de los servicios sociales te llegan entonces tenemos que intentar por qué no se aproxima a nosotros teniendo en cuenta que el tema ha sido generalizado para que se hagan una idea de lo que estamos hablando las comunidades autónomas que han estado gestionando las rentas mínimas que es el modelo existente hasta ahora durante 25 años en el momento máximo que llegaron en el año 2019 llegaron a 250.000 hogares nosotros estamos ya en un año en 300.000 por lo tanto el ritmo al que estamos comparando como estas prestaciones se van desplegando no estamos desplegando a un buen ritmo pero es verdad que nos falta por llegar potencialmente a un buen número de hogares y tenemos que saber por qué no sé si Joaquín quería decir algo más no no le preguntaría muchas más cosas pero lo dejo si tenemos compañeros a Lola Lola García buenas noches ministro hola Lola qué tal no quería preguntarle es que el señor Garamendi también había hecho unas declaraciones insinuando que se estaba se había mezclado la cuestión de las pensiones con la de los ERTE no sé si eso es así o cómo va en todo caso esa otra negociación paralela no son dos negociaciones completamente de naturaleza completamente distinta la negociación sobre el primer bloque de pensiones está muy muy avanzada con los agentes sociales los mismos pero en un ámbito distinto con los sindicatos y con la patronal y lo que le puedo decir es que lo que es el acuerdo programático está cerrado ya desde hace unas semanas y llevamos unos días ya casi una semana diría que lo que estamos discutiendo con los agentes sociales y con la y con la COE y la CEPIME es el texto normativo concreto que tendría que ir al Congreso porque ellos lo puedo entender quieren saber que cómo se pasa de los principios a los detalles y el articulado estamos ya trabajando en detalles del articulado de muy 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 finos detalles muy finos con lo cual yo creo que es inminente el acuerdo no veo yo sinceramente no sabía no veo yo el vínculo una cosa con la otra pero miren ahora que me están saliendo varias cosas si ustedes miran todo esto de los acuerdos pues yo creo que los agentes sociales tienen gobernanzas complicadas y hay que ser muy comprensivos con ellos entonces tienen que visualizar pero insistimos porque Garamendi hoy en fin no lo veíamos muy contento con usted particularmente con el ministro Escribá pues no no tengo yo esa sensación yo creo que me recuerda a otro tipo de narrativas y no es la primera que me ocurre esto de que no estén muy contentos conmigo pero yo siempre veo que hay una brecha muy grande entre lo que nosotros trabajamos y hacemos y lo que después se presenta precisamente porque hay que dar la sensación de que esto cuesta esto es difícil oiga mire que distancia como me lo está diciendo porque estas cosas hay que venderlas después ¿no? Manuela Carmena no es periodista pero yo seguro estoy convencida que quiere intervenir Hola ministro ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno no sé yo tengo una preocupación y es que creo que sobre todo las pequeñas empresas las mini empresas que llenan nuestras ciudades pues en este momento los procesos de recuperación son dudosos quiero decir porque estamos hablando de que el turismo vuelve pero yo creo que no hay duda de que el turismo interior por ejemplo que en Madrid es muy importante pues va a ser mucho más suave ¿no? porque es un momento en el que hay menos dinero hay despidos importantes en la banca y en otros sectores y en general yo creo que el pequeño comercio observa que su capacidad de ingresos es mucho menor que eran otros años ¿no? entonces no sé si van a poder aguantar muchas pequeñas empresas ¿no? y sí me gustaría saber si si se ha pensado algo en ellas y si se podría pensar en algún tipo de de medidas especiales para esas pequeñas empresas ¿no? porque yo creo que en muchas de esas pequeñas empresas a mí siempre me ha parecido que a lo mejor hay el dueño y otra persona más ¿no? bueno pues a lo mejor no hay capacidad para pagar el sueldo a esa persona pero es necesaria porque la tienda tiene que estar abierta mañana y tarde ¿no? entonces yo siempre he pensado que es un desperdicio que se mande al paro a esa persona para no hacer nada ¿no? y que esa persona podría quedar en el comercio subvencionada ¿no? como una ayuda específica para las pequeñas empresas ¿no? podría caber algo de este tipo si es que es cierto eso que yo tengo el temor que tengo de que efectivamente vean con muchas dificultades por falta de ingresos las pequeñas empresas sobre todo del comercio bueno yo es una pregunta que tiene bastantes dimensiones yo creo que es verdad que estamos detectando algunos problemas en el comercio en algunas empresas en el comercio en el ámbito de distribución comercial yo creo que los problemas vienen de antes de la pandemia son estructurales tienen que ver con nuevas formas de distribución comercial que les afectan estructuralmente y esto es así y por tanto hay que ayudarlas hay que ayudarlas en la transición hay que ayudar a su digitalización por ejemplo el plan de recuperación de resiliencia tiene un unos desembolsos altísimos pero altísimos que se van a desplegar en los próximos meses de apoyo a las empresas y con particular énfasis en las pequeñas y medianas empresas para toda su digitalización pero estamos hablando de miles de millones de euros ahí vamos a ver inversiones muy importantes para apoyarles en este proceso para que puedan competir en condiciones pero esto yo lo separaría del tema de la pandemia no es correcto de verdad pensar que la capacidad de gasto de la economía agregada en los próximos meses va a ser más baja no, va a ser más alta va a ser más alta primero porque nosotros hemos inyectado muchísima renta y hemos protegido niveles de renta de muchísimas personas de muchísimos trabajadores en distintos ámbitos y además ha habido menos consumo durante la pandemia y lo que llamamos la tasa de ahorro es relativamente alta históricamente después de procesos como la pandemia suele haber un boom de consumo y suele haber porque hay gasto retenido que sale de repente y hay unos años en los cuales por lo tanto yo creo que desde el punto de vista del nivel agregado de gasto no estaría yo particularmente preocupado no nos hable del nivel agregado ministro que no somos economistas bueno quiero decir cuando digo esto quiero decir que el efecto va a ser en términos generales no deberíamos esperar problemas lo que no quiere decir es que haya sectores específicos empresas que por razones idiosincráticas pues tengan alguna afectación y para eso digamos hay que diseñar políticas específicas pero añadir que en todo el diseño que hemos estado haciendo nosotros hemos tenido una particular preocupación en las pequeñas empresas de hecho no lo hemos dicho pero estos coeficientes de exoneración son diferenciados las empresas por debajo de 50 trabajadores tienen más bonificaciones que las mayores y además este este concepto de de incentivación que nosotros hemos planteado durante este durante estos últimos meses implica que si ese trabajador que está activado aunque esté trabajando cuando esté trabajando y no esté inactivo en esa pyme nosotros le estamos exonerando las cuotas a la seguridad social en gran medida pues vamos a terminar ministro si a usted le ha parecido que esta negociación no ha sido muy grave me ha dicho bueno hay que sobreactuar un poquito de cara a la galería ha querido entender luego cada uno pues mire lo que viene porque estábamos hablando de los indultos antes de recibirle a usted hoy el presidente del gobierno al que usted pertenece le ha pedido al líder de la oposición a Pablo Casado la misma lealtad que el PSOE demostró cuando hubo que aplicar el 155 en Cataluña no parece que la cosa vaya a ir por ahí no parece Casado ha sacado toda la artillería e incluso ha recurrido a la figura del rey Mariela Rubio buenas noches que tal Pepa buenas noches el PP no duda de que con los indultos Sánchez cruzará dicen el Rubicón de la legislatura emprenderá un camino sin retorno una decisión que le supondrá un desgaste enorme también entre sus propias filas votantes bases y varones así lo afirman fuentes de la dirección nacional del PP que insisten en hablar del inicio del fin de la legislatura Sánchez tendrá Sánchez tendrá muy difícil explicar su decisión a la sociedad española que habrá visto como el gobierno habrá roto sus promesas y su programa esa será la línea en la que incidirá el PP Sánchez no tiene palabra y compra con indultos la estabilidad parlamentaria aliados con Génova todos sus varones como Alberto Núñez Es una equivocación histórica yo espero que el gobierno valore muy mucho lo que va a hacer entiendo sus dificultades parlamentarias pero no todo vale En el PP consideran que no habrá indultos antes de las primarias andaluzas para no dar bazas dicen a Susana Díaz pero se preparan para no dar ni un minuto de oxígeno al gobierno con este asunto desde la dirección esta mañana se destacaba que Pedro Sánchez pondrá en una situación imposible a Felipe VI no puede ser que el gobierno haga firmar unos indultos al rey de España decían aunque esta línea se ha ido enfriando a lo largo de la jornada y es que hay voces en el PP que alertan del peligro de situar al monarca en el centro de una polémica política de alto voltaje No parece que esto sea postureo Ministro ¿Cómo afronta usted este debate el de los indultos como lo afronta el gobierno ¿Le preocupa esta tensión política? Bueno es que hoy no he podido estar con otras cosas y no he podido seguir muy de cerca el debate pero sí en un momento que estaba en el Congreso y yo lo que la sensación que me ha habido es que era un tipo de lenguaje que me sonaba más al 2017 que ahora es que desde el 2017 al 2021 en estos cuatro años han pasado muchas cosas y yo retrotraernos al tipo de retórica y escenografía bueno retórica y de hace cuatro años me parece que no no toca sinceramente no toca no toca esa es la sensación que yo he tenido hoy pues dejaremos el proceso seguir y cuando estos tiempos sus procesos ¿cree que el gobierno tomará la decisión antes de que termine junio? antes de que empiece el verano? no lo sé no sé cuándo llegar esto tiene que llegar en su caso al Consejo de Ministros lo ignoro Ministro Escriba muchas gracias por estar aquí muy buenas noches ¿cree que el gobierno